Bueno pues acá me encuentro dándole gracias a Dios que otro día más de vida se nos ha prestado. Acá me encuentro con una bailadora de la Plaza Libertad, como lo doy Doña Camisita, a la cual yo, de parte del canal de Bracita Pio Vlog, yo le había prometido lo que es una canasta. Es sencilla, pero lo hago con mucho palito. Para Doña Camisita, espero que nos disfruten de mi canal. Gracias, 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 gracias a Blasita. Créanme que de verdad yo, que Dios me lo bendiga donde quiera que alguien me va a dar su vida. Gracias, Blasita, de verdad eso. No, espero que por lo poco que le entrego yo la hago con mucho cariño, como lo digo siempre. Lo que son bendiciones que tienen para mí, pero no me gusta quedar solo yo con eso, porque a mí me gusta compartir. Y en esta tarde pues tengo partido lo que es una canasta con Doña Carmencita. Y, por cierto, ayudarles a Dios, y gracias a cada uno de ustedes, como lo digo siempre, por el apoyo que hemos dadocare, que Dios me lo bendiga y que nos queda con buena salud. ¡Bendición! Para que ustedes, nuevas guías, est하면서 dotes adelante, creo que va a trabajar con el problema. Gracias. 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 Gracias.